Soñé que detuve a ese tal David Chapman Que John sigue vivo, que el mundo es un cuento Madrid, Barcelona, Hip Hop represento No importa que escribe si no hay sentimiento Me pongo los cascos, que de años en estoy Hoy llegan los premios, cansados del mismo sonido Y me enciendo, danio con jaque Viajando en el tiempo, the other side Negro voy libre de impuestos Rodeados de discos, de cine y proyectos Despierto, perdido y el ritmo es intenso Y muchos caminan pero ya están muertos Amor por la música inmenso Inmerso en mi cubo, cantándole al viento Si crees que lo tienes no esperes, despega A veces los sueños se cumplen y yo soy la prueba Y al menos sé quién soy, voy de frente La vida es pa' matarse por lo bueno y por tu gente Volé por el cielo del mundo del rap Mirando hacia abajo vi humanos e insectos Sacando a la luz los defectos de muchos que se creen perfectos Déjame sentir lo que sienten los niños Y una vez más escribiendo en el cuaderno Y una vez más que no encajo en este mundo perfecto Quiero volver a ser libre Sentir aire puro y la música increíble Y una vez más escribiendo en el cuaderno Y una vez más que no encajo en este mundo perfecto Quiero volver a ser libre en el mundo invisible Quiero volver a ser libre Déjame vivir en libertad Como el pájaro que aprende a volar Como la ola que rompe en el mar Déjame libre sin temor Hace tiempo que dejé correr libre esta obsesión La tinta y el papel, la pareja perfecta Danio y jaque franco, trazando la recta Saben de mí por lo que cuentan mis letras Pero yo sé de ti por lo que no cuentas Tengo la receta, doy el ingrediente que necesito Flotamos en un éter infinito Tras quedaron los momentos malos El odio sigue presente Eso no se olvida fácilmente Lo llevo a mi sangre perenne He marcado mi ADN, es urgente Grabamos a fuego el presente Salimos de tus juicios indénes Te saqué fuera de mi mente Bien rápido, con perfil de sádico Afilo mis textos Un toque mágico lo tengo Siempre todo bajo control Voy a callar el rumor Aunque no parezca fácil Cual pulsar un botón Tú mirando los tapazos Yo mirando de frente El mensaje no va al suelo Se dirige a la gente Aunque a veces pienso que lo que diga Nadie le importe Seguiré usando esto como soporte Y una vez más escribiendo en el cuaderno Y una vez más quiero encargo en este mundo perfecto Quiero volver a ser libre Sentir aire escuro y la música increíble Y una vez más escribiendo en el cuaderno Y una vez más quiero encargo en este mundo perfecto Quiero volver a ser libre en el mundo invisible Quiero volver a ser libre, pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip ¡Gracias!